Felipe ¿A mi patrona? Ven Abusaré de ti Si su padre sabe esto, tendrá problemas ¿Hola? Sus canapés de piñón, señora Cuidado, porque acuérdate que el otro día tuviste que ir donde la machi Pero están fresquísimos, recién llegaron de su fondo en ralco Chicha Chicha, ¿verdad? No, yo no tomo Mi amor No, ya déjame Yo seré blanca y rubia, pero me tienes que tratar con respeto, yo no soy de esas Pero si yo te quiero Pero tu familia nunca me va a aceptar Cierto Ni el traelonco más caro Te haría pasar inadvertido ¿A ti no te importa que yo sea blanca y rubia? No, yo estoy por la igualdad de derechos Tu poder lo hayas sufrido demasiado En manos del mío Ven aquí, Galvarino Papá, mamá, les presento a mi novia Es mapuche ¿Estás seguro que es mapuche? Sí, papá, es completamente mapuche A ver, a ver, a ver, a ver Demasiado blanca Demasiado blanca, le dime algo Y queremos que nos devuelvan nuestras tierras usurpadas Una huica No mezcles nuestra sangre ¡Fuera, meluca! ¡Fuera, meluca! ¡Fuera, meluca! ¡Fuera, meluca! ¡Fuera, meluca! Pide en la tienda Aceite Sabroson Para participar En esta promoción Si un familiar Vive en España O si tu primito Trabaja en Italia No importa el lugar Van a regresar Aceite Sabroson A la familia unirá Sin importar donde vivan Aceite Sabroson Junto a Delfín Traerán un familiar De cualquier parte del mundo Porque ningún mar Ni montaña Los va a separar Compra tu Aceite Sabroson Y envía gratis Un mensaje con la palabra Sabor Más el número de lote Y la hora de envasado Al 8930 Ingresalo en www.saborhastaelfin.es Habrá un ganador por mes Durante 3 meses Aceite Sabroson Y Delfín Juntos por una buena causa Salvar el sabor del hogar Y unir a la familia Únete Porque merezco expandir mi negocio Porque no conozco las montañas Porque sigo las mariposas de mi estómago Si tienes un motivo Tienes un lugar en Tamexpress Con 3 nuevos aviones Rutas nunca antes cubiertas Y tarifas accesibles Para que todo el Ecuador Esté más unido Tame Vuela Ecuador ¡Por fin! Highestica Tame be the charming type Tameabas Your glass Y show what to say I won És I'll let you die If you close your eyes I'll have an answer for your eyes There goes my love There goes my love There goes my love Oye, ese no es el Rodrigo Este no es el que visitaba con el Rodinieri ¡Rudigo! 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 ¡Ven los años, qué chévere! ¿Cuándo llegaste? ¡Ey, pero este más sí es para afuera, se bajó del avión P ¡Directito a la esquina de la madre! ¡Llena, defiéndote! ¿Ya tí? ¿Cómo habéis cambiado, eh? ¿Qué se siente todo españolito? Bueno, que se me ha pegado No sé cómo sacármelo Tranquilo, ñañito, ves, aquí te arreglamos de una, hermano ¡Qué chévere! ¡Rudigo, amiguito! ¡A los años que le pido! ¡Madrina, nos trae unos platillos de cochinilla y tortillas de patatas para todos. ¡Venga! ¿Qué estoy diciendo? Unos armaditos, madrina Bea. ¡Tome, tome! ¡Los amiguitos! ¡Sírvete! ¡Está delicioso! ¡Hay que felicitar a la maja! ¡Venga! ¡Maja, maja! ¡Rosita soy! Un vasito, Rodrigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bestia! ¡Buenas! Ahora sí me siento bienvenido a casa. Si pudiera elegir dónde nacer, volvería a nacer aquí. Pilsener, ecuatorianamente refrescante. ¡Vamos! 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 Con Claro TV vive la verdadera emoción de la televisión en alta definición. Películas, series, música y deportes. ¡Tú tienes el control! Detrás de cada plato sabroso hay una familia unida. Detrás de cada panza hay un corazón contento. Recuerda, amigo, este es mi mensaje desde Ecuador para toda Latinoamérica. Si tu marido no llega a la cena, o si se queda jugando al billar. Si tu hermano no te visita nunca o si el abuelo está abandonado. La solución es aceite sabroso. Desde Ecuador mi aceite rendidor. Una tortilla, un boloncito, una chuleta y una casuelita. Sabrosón y delfín juntos por una buena causa. Salvar el sabor del hogar. Únete con Sabrosón y delfín. Sabor hasta el fin. Mi dermatólogo me diagnosticó precánceres en la piel y me dijo que podía desarrollar cáncer. Lo que hago ahora es cuidarme mucho más que antes. La radiación ultravioleta daña el ADN de las células. Cuando éstas se multiplican causan el cáncer de piel. Para prevenirlo es necesaria la utilización de protectores solares con SPF alto. Por un Ecuador sin cáncer de piel. Si toma el sol, tómalo en serio. Sanker. 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 ¡No puede ser! ¡No! Pide en la tienda aceite sabrosón Para participar en esta promoción Si un familiar vive en España O si tu primito trabaja en Italia No importa el lugar Van a regresar Aceite sabrosón A la familia unirá Sin importar donde vivan Aceite sabrosón junto a Delfín Traerán un familiar de cualquier parte del mundo Porque ningún mar ni montaña Los va a separar Compra tu aceite sabrosón Y envía gratis un mensaje con la palabra sabor Más el número de lote y la hora de envasado Al 8930 Ingresalo en www.saborhastaelfin.es Habrá un ganador por mes Durante 3 meses Aceite sabrosón y Delfín Juntos por una buena causa Salvar el sabor del hogar Y unir a la familia ¡Únete! ¡Suscríbete! 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 Mi piel se veía seca y opaca. Me aumentaron las arrugas y me salieron dos manchitas raras. Ahí me preocupé y decidí el dermatólogo. La radiación solar provoca pérdida de la elasticidad de la piel y un envejecimiento prematuro, pudiendo llegar a provocar cáncer de piel. Para prevenirlo, es necesario utilizar protectores solares desde la infancia. Por un Ecuador sin cáncer de piel. Si toma el sol, toma lo en serio. Sanker ¡No puede ser! ¡No! Pide en la tienda aceite sabroso para participar en esta promoción. Si un familiar vive en España o si tu primito trabaja en Italia, no importa el lugar, van a regresar. Aceite sabroso a la familia unirá. Sin importar donde vivan, aceite sabroso junto a Delfín traerán un familiar de cualquier parte del mundo, porque ningún mar ni montaña los va a separar. Compra tu aceite sabroso y envía gratis un mensaje con la palabra sabor, más el número de lote y la hora de envasado al 8930. Ingresalo en www.saborastaelfin.es. Habrá un ganador por mes durante tres meses. Aceite sabroso y Delfín, juntos por una buena causa. Salvar el sabor del hogar y unir a la familia. ¡Únete! ¡Vamos ganando! ¡Ganamos muchachos! ¡La independencia es nuestra! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Te abrazaría hermano! ¡Felicidades Fernando! Y yo no soy O'Higgins. Yo soy Fabiano de Tucumán. No te hagas visto en mi ancho. El chilenito es el petiso que está allá. Yo, O'Higgins, yo. Espero que se enojan si no los saludan. A ver, vamos, reciénate. Cabal, cabalgá para allá. ¿Vos sos O'Higgins? Sí, sí, O'Higgins, sí, soy yo. ¿Y cuál es tu nombre, O'Higgins? Eh, Bernardo. Fernando, gracias por haberle dado agua y comida a los muchachos. Ha sido re palito. A mí me encantan estas cosas de la batalla y la guerra. ¿Sabés? Y, O'Higgins, va a estar limpiecito. Seguiste como señorita, ¿eh? Bueno, es que mi mamá me planchó la ropa antes de la batalla porque hay que andar limpa estas cosas. Con mis chicos tengo que irme al norte, a Perú, a Mendoza, para allá. Yo guardo todo. Se podés quedar a cargo de esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tenemos que seguir con América, locos. Esto no para. Acá se van todos de independencia. Viaja. Ponele chile. ¿Aquí le pongo chile? Aquí, a la zona. Ponele chile para no confundirse. Ponele chile. ¿Chile? Ya cacharon todo, ¿eh? Yo soy jefe, ¿eh? Oye, yo soy jefe ahora, ¿eh? Así que... Que callado, güeres. Solo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste. ¡Suscríbete al canal!